¿Qué tal, escribano? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, bien. Acá le traje al amigo que le había hablado, espósito, el escribano Andretta. Escribano en serio, mi asesor técnico. Ahí le doy una tarjeta. Vamos con la primera carta, nuestro querido amigo Gómez. No importa, déjela, déjela, amigo, no importa. Bueno. Te juro que con lo que llovió, quedé peor que Oleñac, la vez saqué. Escribano, por favor. Juan Carlos Oleñac debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a Argentino Junior. En el 63 volvió a Racing. En un clásico con San Lorenzo, le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso. Salió todo empapado. Ah, es una cosa seria. Acá lo llamamos Platón porque vive de la academia. Platón. Yo te voy a traer, vieja, y vamos a hacer flor de yunta. No es lo mismo Anido que Anido con Mesías, doctor. Anido y Mesías, back del Racing campeón del 61, negri al arco, Anido y Mesías, blanco, piano y yachi, corbata, pisutti, mansilla, sosa y belén. Quedate tranquila, vieja. En eso, soy como Manfredini y no como Babastro, escribano. Pedro Valdemar Manfredini. Se lo compraron a los mendocinos por dos pesos y resultó ser un jugador extraordinario para su época. Increíble. Julio Babastro, puntero derecho, jugó solo dos partidos entre el 62 y el 63 sin abrirle escoro. Cito, yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor? No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querida. Aunque hace nueve años que no sale campeón. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.